Bueno, la película El Padrino es una de mis favoritas. Bueno, esta película es la historia de una familia de mafiosos que tienen un valor familiar. Son asesinos, pero quieren mucho la familia. Son asesinos familiaros. Entonces, en esta película, a mí siempre me pareció que esta escena no tiene nada que ver con nada. O sea, bueno, podemos hacer un resumen, ¿no? Por aquí tenía un resumen muy interesante. Creo que es este. Ok. Es un video que es medio un chiste, pero nos va a servir porque tiene justo lo que queremos ver, ¿no? Este va el consiglieri a hablar con el director de cine. Ajá, lo vemos al director con una chica ahí, ¿no? Y, este... Y Biden le dice, pues, que... Biden le dice, mira, yo sé que vas a filmar una película y hay un papel que es justo, preciso para un sobrino que tenemos, que es de Johnny Fontaine. Pero el director no quiere darle el papel, ¿no? No quiere darle el papel. Entonces, en una primera aproximación, le dice, bueno, mira, ¿y tú quién eres? No, yo soy un abogado. ¿Y qué me ofreces? Te ofrezco que el sindicato no te moleste y tal cosa. Entonces, le hace un buen ofrecimiento, ¿no? Este... Pero el director aquí cree que es este... Que el actor le ha mandado así a un tipo para intimidarlo, ¿no? Y después lo invita, el director lo invita al abogado y lo hace pasear por su mansión, lo hace pasear por la mansión. A ver, por aquí la tengo para que vean, ¿no? Entonces, lo invita a pasear por su mansión. Vemos una mansión gigante, un carro, una plaza, ¿no? O sea, tipo una fuente de agua, piscinas. Acá tiene un mozo, algún tipo, un policía, no sé qué será. Bueno, tiene caballos, ¿no? Y como que esta parte, a mí siempre me pareció como que también muy... No es como que, bueno, ya, venga a mi casa, te voy a enseñar mi casa, te voy a enseñar el caballo. Mira mi caballo, mira mi caballo, ¿no? Mira mi caballo, me gusta mucho mi caballo. Bueno, ya. Entonces, luego de esto, lo invita a almorzar. Bueno, perdón, a cenar, ¿no? Lo invita a cenar. Volvemos a otro video que está más gracioso. Lo invita a cenar y lo interesante es que... Que Tom Hagen come, ¿no? Come, come, come. Se la pasa comiendo, o sea, que come todo, se moría de hambre porque... Le dijo, pues, que había viajado todo el día y para ir a verlo, o sea, había viajado a Los Ángeles, ¿no? Pero entonces se había metido en un tremendo viaje y lo había ido a ver. Entonces Tom Hagen come, mientras que el otro se explaya, ¿no? Se explaya, se explaya. Y... Y bueno... Finalmente le dice que no le va a dar el papel a Joni Fontaine porque él tenía una actriz que la conocía desde niña y que había invertido un montón de plata en ella y que todavía le iba a decir la verdad y que él se había acostado con todas las mujeres del mundo, incluida ella, ¿no? Entonces nos acordamos de la escena cuando él entra al estudio y la ve besando a una chica, ¿no? Entonces... Ya. Está bien. El tipo era un pedófilo, un loco. Bueno. Pero... No tiene... A mí nunca me pareció que tuviera mucho sentido que no le quiera dar el papel porque dice que arruinó a una de sus chicas. O sea, como que... Él tenía una actriz y la actriz se enamoró de Tony Fontaine y... Y lo dejó, y lo dejó en ridículo. Nunca me terminó de convencer, ¿no? Y luego, bueno, viene la famosa escena... Y bueno, aquí le habla, ¿no? A mí me parece que es un recurso del director que Tom Heng no diga nada, ¿no? Y coma, y coma, y coma, esté comiendo. Entonces le da todo el tiempo necesario para que el otro actor hable y hable y hable y le diga de todo. Entonces no lo responde y lo deja en un monólogo. Pero sigue sin cerrar. O sea... Ya, yo soy el director famoso, el pedófilo y un hijo de... Ya. Me manda un abogado. Lo manda a la puta madre. Después lo llamo al abogado y digo, no, bueno, y sí, ya tú eres este... Corleone, que es un gran mafioso. Ven, te enseño mi casa. Te enseño mi caballo. Te enseño lo que más quiero. A un mafioso. Y lo invito a comer. Y en la mitad de la cena me paro y lo grito. Y le digo que nunca le voy a dar el papel porque ese tal Johnny Fontaine se acostó con la mejor mujer que él se había acostado. Y bueno, Tom Heng acaba de comer, tranquilo. Y bueno, le dice, bueno, eso por la cena. Moría de hambre, la verdad. Y voy a hablar con el padrino porque le gusta enterarse rápidamente, ¿no? A ver. Y bueno, el otro día se levanta, ¿no? Y lo vemos aquí. La cabeza del caballo muerto, ¿no? Ya. Qué lindo. Uy, qué feo. Ya. Este... Entonces, a mí siempre me pareció... Voy a dejarla ahí corriendo. Este... Siempre me pareció que esta escena no tenía ningún sentido, ¿no? Porque son seis minutos de la escena original. Si la vemos, hasta un poquito más. Bueno, ya fue. Entonces, son como seis minutos de escena. Que son como seis páginas, entre comillas, ¿no? Entonces, seis páginas de un guión, en cada página es un minuto, y un minuto es una hora, dos horas de puesta, ¿no? Entonces, estamos hablando de doce horas de puesta, ocho horas de jornada, son dos días, más o menos, para hacer todo esto, ¿no? Es dinero. ¿Por qué está ahí esa escena? No le da nada, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por algo tiene que estar ahí. Entonces, encontré algo. A ver. Primero. Este es el que hace de... John Marley, ¿no? Hace de... Este... De Waltz Runs, ¿no? Eh... Tom Hagen... Ok. Eh... Este es el actor, muy buen actor. Jack Waltz, ¿no? Jack Waltz, ojo. Jack Waltz es un director de cine que viene en Hollywood, la, 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 la... Que es publicitada por Tom Hagen. Este es el personaje de ficción del que estamos hablando, ¿no? Y aquí habla de lo que yo les he dicho, ¿no? Este... Les digo para que no crean que yo me lo he inventado. ¿No? John Waltz es de Wikipedia. Y, obviamente, intuye que Waltz tiene relaciones con las chicas, ¿no? Eh... Antes de irse observaba a una joven actriz que había visto hace la noche a sus 15 años, bueno. Y esto también hace que el padrino, pues, le mate el caballo. Lo pudo matar el padrino, lo hubiera matado a él, entonces, bueno, no sé. Bueno. Bueno. Eh... Acá está en italiano. ¿Ok? En italiano también habla de pedofilia y depravación sexual. ¿Ok? Y dice, Don Corleone, Guiofri, Cambio, Neuro, Sindicati, bla, 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 bla. No. También hablamos de eso. ¿Ok? Pero igual sigue sin cerrar. Entonces yo decía, entonces solamente es para demostrar el poder del padrino. Entonces, ¿cómo demostramos el poder del padrino? ¿Cómo demostramos el poder del padrino si no vemos que el padrino, eh... A ver, mata a nadie. ¿Cómo sabemos que el padrino es poderoso? Matándole un caballo a un director famoso. No mata a una persona, mata a un caballo. Bueno. Bueno, ya por ahí que metemos la escena. Pero ya sabemos que el padrino es el padrino. No necesitamos ver que mata un caballo para saber que es poderoso. No tiene sentido. Todavía no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasó? Acá encontré que este Jack Wolves está inspirado en la figura de Larry Kohn. No sé cómo se pronuncia Kohn. Larry Kohn. Porque también dice, ¿no? No, no dice acá. Jack Wolves me dice... Bueno. En español no está. Pero en internet sí está. Que está inspirado en la figura de Larry Kohn. ¿Quién es Larry? Larry... Lo que sea. Es un... Es un... Es un productor que tuvo muchos problemas sexuales. Es el fundador de... Columbia Pictures. Murió en el 58. Bueno, por esa época. Entonces, ¿qué pasa? Qué interesante. Acá viene el tema. Lo encontré en Infobae. Resulta pues que... Resulta que Sinatra... Tenía ya... Ya su carrera venía en picada. Y... Y de aquí a eternidad era una novela bélica. Que había tenido mucho éxito. Y estaban buscando el personaje... Un personaje secundario. Y este personaje secundario era como exacto para Sinatra. Pero... Este director... Este productor... Eh... No. El productor no quería. No lo quería Sinatra. No lo quería Sinatra. ¿No? Eh... Era muy poderoso en Hollywood. Y en la película de proyecto del año. ¿No? Él quería a Ellie Walsh. Y a Montgomery Clif. Serían los principales. ¿No? Este... De aquí a la eternidad es un clásico terrible. ¿No? Tremendo. Ya. Bueno. Entonces dicen que fueron unas mujeres que le dijeron... Sí. La esposa de no sé quién. La esposa de Hark. La esposa de Frank. Lo que sea. Pero la versión que tiene más fuerza... Es que Sinatra usó a la mafia. Para que lo pongan en esa película. Y esa fue la versión más importante. Digamos de la película. De la comidilla de la época. ¿No? Sinatra. Porque el papel era exacto para Sinatra. ¿No? Este... Acá muere Sinatra. Maggio se ha olvidado. El personaje. Actuaba Sinatra. ¿No? Más o menos. 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 Y bueno. Entonces este papel. Eh. Hace que la carrera de Sinatra. Explote. Vuelva. Sinatra. Entonces lo nominan para el Oscar. Eh. Justamente por esa muerte. ¿No? Pero acá está. Nominado. Jack O'Neill. Jack O'Neill. Jack O'Neill. Paramon. Frank Sinatra. Y From Here to Eternity. Colombia. Y Robert Strauss. En Starlight. ¿No? Y ganó. Sinatra. Se ganó. No está lo mejor. Después de reparte. Entonces. Vamos a Sinatra. Un peinadito. Tantento. Tante gratis. Este. That's clever opening. Bueno. Entonces. ¿Qué pasa? En la novela de Mario Puzo. Existe este personaje. ¿No? Joe Fontaine. ¿No? Joe Fontaine. Que es el sobrino. Y el personaje tiene unas similitudes con Sinatra tremendas. Y todo el mundo siempre dijo. Este Sinatra. Este Sinatra. Este personaje de Mario Puzo es Sinatra. Entonces. Cuando la novela fue llevada al cine. Tenía que estar eso. O sea. Era un. Como dicen los gringos. Must be. Tenía que estar la parte de. De Sinatra. Entonces la pusieron porque era parte del folclore. Este. Gringo. ¿No? ¿Qué puedo decir? Eso es lo que yo. Puedo llegar a concluir. Porque. O sea. Los seis minutos de película que le dedican a John Fontaine. Son. Gratis. Son gratis. ¿No? ¿Qué les iba a enseñar? Ah. Bueno. Entonces acá. Esas informaciones acá de Infobar. Hablan mucho de. De temas que es muy parecido. Lo de Corleone. Que Sinatra. Cantaba para los mafiosos. Bueno. Eso todo el mundo lo sabe. Acá hay una parte donde dice. Que. Hubo un. Oscuro floro. Ya. Acá. Antes de convertirse en trilogía. Blablabla. Blablabla. La historia estaba más que desarrollada. Los dos tuvieron más que. Blablabla. Está inspirada en Fran Sinatra. Lo mismo pensó Sinatra. Tanto así. Tanto así. O sea. Sinatra estaba totalmente convencido. Que era su historia. Tanto así. Que Mario Puzo. Cuando estuvo en Hollywood. Se encontró con. Con Sinatra. En una de las mesas. Y. Y Sinatra. Fue un. Todo un problema. ¿No? Tanto así que. Bueno. Puzo se tuvo que ir. ¿No? Y. Y. Lo aproponso Sinatra. Es un. Eso. Entonces. Porque esa escena ahí. Esa escena está ahí. Por. No sé. Por. Folclorismo. Porque tenía que estar en. En. La película. Porque en el libro era muy importante. ¿No? Y. Bueno. Debe ser alguna especie de misterio desvelado. La verdad. Yo pensaba hacer este video. Llamado. Escenas. O partes de las. De películas favoritas. Que me parecen malísimas. O sea. Y. Bueno. Finalmente. Me sigue pareciendo mala. Porque me parece como muy jalado los pelos. Mira mi caballo. Ay mi caballo. Como está mi caballo. Y esto. Y. Y que el tipo explote. Así nomás. En la cena. Bueno. Sin embargo. Hay denuncias. Hay una denuncia de pedofilia. Hay una denuncia de acoso sexual. De abuso sexual. Contra los grandes de Hollywood. Eso está bueno también. Y bueno. Nada. Eso es todo. Y bueno. Hay una denuncia de acoso sexual.